Bueno, hoy os vamos a hablar acerca de la colocación de efectos o pedales en una pedalera. Hay mucha gente que viene a la tienda, nos pregunta por esta cuestión. Hay una manera estándar, pero esto es muy subjetivo. Depende del efecto que queramos conseguir, podemos intercambiar como un pintor los colores que dispone, o la paleta de colores o sonidos. Podemos intercambiar esos efectos para conseguir un efecto u otro. Hay gente que pone, por ejemplo, el delay detrás del guagua, hay gente que lo pone antes, depende del efecto que quieras conseguir. Si lo pones antes, puedes conseguir filtrar todas las repeticiones y generas un efecto. Lo más lógico sería ponerlo por detrás del guagua. Entonces, siguiendo con la cadena de efectos, el primer efecto que nos interesaría colocar dentro de la cadena sería el compresor. Con el compresor lo que hacemos es dinamizar el sonido. Conseguimos igualar tanto los altos como los bajos dentro del sonido que tenemos. Entonces nos interesa ponerlo adelante. Si lo haríamos al final de la cadena, el compresor lo único que haría sería aumentarnos el ruido que generan el resto de los pedales. Entonces, lógicamente, se pondría en el primer lugar de la cadena. Después del compresor, podría ir, por ejemplo, un fuzz. El fuzz, por el tipo de distorsión que tiene, es interesante que lo pongamos antes del guagua. Cuando queremos conseguir un efecto drástico, cuando empleamos el guagua a la vez que el fuzz. Si, por ejemplo, combinásemos un overdrive y pusiéramos el overdrive por delante del fuzz, el sonido se ensuciaría bastante. Sería más lógico establecerlo de esta manera. Entonces, volviendo a ese orden, volveríamos al compresor, al fuzz. Pondríamos el guagua. Después del guagua iríamos al bloque de distorsiones. Es recomendable, después del guagua, poner primero la saturación, digamos, media o baja. Después, la distorsión, que es una saturación ya de media alta. A partir de este punto, iríamos con los efectos de modulación. Dentro de los efectos de modulación, pues tendríamos, por ejemplo, un Cholus, un Flanger y un Faser. Estos son los efectos de modulación que irían. Los efectos de modulación tienen sentido que vayan detrás de las distorsiones, porque si no, si lo haríamos por delante de las distorsiones, el sonido se volvería bastante turbio. Entonces, dentro de estos efectos de modulación, uno posible que podría funcionar o podría ser intercambiable dentro de este bloque de modulaciones, podría ser el Faser, que incluso podríamos situarlo por detrás del fuzz y antes del guagua. Esta es una combinación que funciona bastante bien, pero bueno, en un principio lo vamos a dejar dentro del bloque de modulaciones. Entonces, iríamos con Dinámica, Fuzz, Guagua, Distorsiones y Modulaciones. Después de estos efectos que tenemos aquí, iríamos a los efectos de tiempo retardo. Los efectos de tiempo retardo serían el trémolo, y luego ya tendríamos lo que serían los del ice, y la reverb como último lugar en la cadena. Si usásemos un pedal de volumen, lo lógico sería que lo metiésemos antes del del ice y la reverb. ¿Esto qué sentido tiene? Esto tiene el sentido de que cuando cerramos el pedal de volumen, seguramente querremos que nos suenen las colas tanto de del ice como de reverb. Si lo pondríamos antes, estas colas se cortarían y el efecto sería con un corte bastante drástico. Y por último lugar nos queda el bóster. ¿El bóster en qué lugar de la cadena lo metemos? Hombre, obviamente el bóster lo vamos a querer para reforzar algún sonido que tengamos dentro del pedal de volumen o distorsión. Entonces, lo lógico, si lo que realmente queremos conseguir es un aumento de volumen y no de ganancia, sería ponerlo justo después del bloque de distorsiones y no antes. Si lo pusiéramos antes conseguiríamos más ganancia. Si quisiéramos un incremento de volumen, lo pondríamos después. Y eso es un poco en reglas generales o en una posición, una colocación estándar, lo que sería el orden dentro de una cadena de efectos. Luego se puede experimentar, se puede jugar y se puede conseguir cualquier cosa jugando un poquito con esta paleta de colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!